Ya estaba preparando este vídeo antes de que pasase lo que ahora os voy a contar, pero que haya pasado me da aún más motivos para hacerlo. Y es que el otro día subí un consultorio especial cuarentena. Al final de ese vídeo me pareció buena idea compartir unos cuantos currículums de suscriptores que habían perdido sus trabajos por culpa del coronavirus. Pues bien, así como hay gente que ha logrado encontrar trabajo gracias a esto, también hay gente a la que han intentado reclutar para una presunta estafa piramidal. Un puñado de hijos de puta, porque no tienen otro nombre, que se han aprovechado de la situación de desempleo de toda esta gente para intentar sumarlos a lo que a ellos les gusta llamar una empresa de marketing multinivel. Dicha empresa o empresas son Increases y Yes Movement. Es muy probable que ambas empresas os suenen ya debido a que en los últimos años se han hecho muy famosas a base de prometer vidas de ensueño, ganar dinero trabajando poco mientras viajas, vamos, el mundo ideal para muchos. Gente en lugares de ensueño, paradisiacos, sosteniendo carteles naranjas que ponen Gana dinero viajando, pregúntame cómo. Con cochazos y mansiones, prometiendo que si sigues sus pasos podrás vivir como ellos. Amigos, el mundo ideal no existe. ¿Por qué? Porque en ese mundo ideal está esta gente. Dentro intro. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podrás estar con mi gente, mi media. Una realidad de este puñ***** virus nos ha jodido a todos bien jodidos. Y siempre que hay una crisis, incrementan las necesidades. Cuando aparecen nuevas necesidades, también aparecen nuevas oportunidades. Y cuando aparecen oportunidades, ¿qué aparecen? Los sucios oportunistas. Capaces de jugar con las necesidades de las personas y lucrarse a costa de ella. Y es que de un tiempo a esta parte han nacido en redes sociales un montón de businessmen de pacotilla. Impostores que se graban en mansiones y con Lamborghinis que ni siquiera son suyos. Para que te creas que son ejemplos de éxito y así luego venderte sus cursos a precios de oro. Cursos donde supuestamente te dan las claves para convertirte en millonario o para ser feliz. ¿Os recuerda a alguien, verdad? Bueno, si solo me recordas a una persona... Pues bien, los hay todavía peores. Los hay que además de ofrecerte el curso, también te ofrecen formar parte de un sistema piramidal. Gentuza que le da igual aprovecharse de gente necesitada para hacer crecer más y más sus bolsillos. Gen-tu-za. Pues bien, hoy os voy a explicar cómo funciona esta empresa para que en un futuro, si encontráis un sistema similar, no caigáis en sus garras. Y además nos vamos a reír un rato con los caraduras que la promocionan. Y para explicaros lo mejor, me he traído una pizarrita... ¡P*** madre! Bienvenidos a la clase online a la que más atención vais a prestar durante... ...esta cuarentena. In Cruises se hace llamar Club de Vacaciones. En este club tú puedes acceder a cruceros. Esto se supone que es un barco, ¿vale? ¡Qué p*** asco! Por un precio inferior al que los encuentras normalmente. Claro, lo que no te cuentan estos p***nes es que para poder llegar al crucero tú te vas a tener que pagar el avión. Esto es un avión, ¿vale? Y que además aquí, en el crucero, vas a tener que dejar un montón de propinas. Para ser miembro de este club tú tienes que pagar 100 dólares al mes. Ellos a cambio te dan 200 In Christ Dollars. ¿Qué son los In Christ Dollars? Pues una moneda que se han inventado y que no vale absolutamente nada. Con estos 200 In Christ Dollars... ...que a partir de ahora llamaremos fichas, porque no son dólares... ...es con lo que luego tú pagarás los cruceros. Lo que no te cuentan es que además de pagar con esto, también vas a tener que pagar el vuelo de ida hasta allí y las propinas. En resumen, que viajar mediante este método no es tan barato. A veces incluso te sale aún más caro que reservándolo mediante una agencia de viajes. Bien, entonces nos quedamos. Que para ser miembro necesitas pagar 100 dólares al mes. Pero es que además te dan la oportunidad de ser socio. Si eres socio, además de viajar gratis, también puedes ganar dinero reclutando a otras personas. Ahora vamos con eso. Si quieres ser socio, tienes que pagar 195 dólares el primer año... ...y 95 dólares los siguientes. Aquí, aquí es donde empezamos a ver dónde está el verdadero negocio de Incruises. En el hacerse socio además de miembro. Pero primero volvamos aquí a las 200 fichas, a la mensualidad de 100 dólares al mes. Cada mes ellos te dan 200 fichas que puedes gastar en cruceros. ¿Qué pasa? Que hasta que llevas 3 meses dentro del club no te dejan gastar esas fichas. Por lo tanto, para poder empezar a gastar tus fichas, ya habrás gastado mínimo 300 dólares. Eso sí, solo eres miembro. Si además de ser miembro eres socio, serán 495. Casi 500 pavazos. Yo por 500 euros me he hecho cada viaje. Bueno, y por 20, por 20 también. Pero es que además, aunque lleves 3 meses, no te dejan gastar todas las fichas en su totalidad. En resumen, que para gastar el 60% necesitarás 3 meses, el 70 12 meses, el 80 24 meses, el 90 36 meses y el 100% 48 meses de permanencia. Vamos, que para gastar tus fichas en su totalidad mínimo te habrás gastado ya 4.800 eurazos. Y eso si no eres socio. Que si eres socio además va a haber que sumarle la primera anualidad a 195 más las 4 siguientes a 95. En total 5.375 dólares. Pero todo esto... Didac. Me cago en la leche, ¿qué coñoces? ¿Puedes prestar atención aunque sea un mísero minuto, por favor? Me he equivocado de enlace, por favor. Voy a ir saliendo de este enlace porque... Gracias, vamos a continuar. Todo esto puede cambiar si tú traes a 5 nuevas personas a la empresa. Si tú logras reclutar a otras 5 personas, no tendrás por qué pagar ninguna mensualidad. Ellos te seguirán dando 200 fichas al mes y además podrás gastarlas todas en su totalidad. Eso sí, si tan solo una de esas 5 personas se va, tienes que pagar de nuevo. Vamos, que para no pagar el pastizal que antes os he enseñado, todo el mundo quiere tener mínimo 5 personas reclutadas. Ah, y por supuesto, si en algún momento decides irte de la empresa, la empresa no te devuelve absolutamente nada del dinero que has puesto. Por muchas de esas fichas, de esos in Christ dollars que tú tengas en su cartera. Además, si una de estas 5 personas recluta a otros 5, pues también dejaría de pagar. Y no solo eso, sino que si además eres socio, tú te llevarías un porcentaje de lo que paga esa gente. Y otras 5, 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 que se crea un sistema piramidal. Cuando la gente que es inocente se suma a uno de estos sistemas y se da cuenta de que el producto que venden realmente no importa. Que lo que importa es el reclutar a más miembros y quieren salirse, ya es demasiado tarde. Ya se han gastado muchísimo dinero y dicen, bueno, ya que he llegado hasta aquí, ya que he gastado tanta pasta, me quedo unos cuantos meses más para ver si le saco rentabilidad o para ver si al menos recupero la inversión que he hecho. Pero eh, sorpresa, no, no lo vas a hacer, no vas a recuperar ni un p*** duro. Solo el 10% de la gente que pertenece a estos sistemas gana dinero con ellos. La gran mayoría no logra ni cubrir los gastos de entrada. Y por intentarlo unos meses más, y unos meses más, y unos meses más, lo único que consiguen es seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero. El negocio de Incruises no es la venta de cruceros, es la captación y reclutamiento de nuevos miembros para sacarles hasta el último centavo de la cartera. Pero amigo, por mucho que tú entres ahora y reclutes y reclutes y reclutes, nunca vas a ganar lo mismo que lo que estarán ganando los de arriba de la pirámide. Así que que les jodan, que les jodan... ¡A todos! Hasta aquí la clase online de cómo funciona un sistema piramidal. Espero que os haya gustado y que os vaya a servir a futuro para no caer en una de estas mierdas. Muchas gracias. Es por todo esto que os he comentado y mucho más que empresas como Incruises están prohibidas en muchos países como puede ser Noruega. No entiendo cómo en España no han tomado medidas todavía. También una cosa os voy a decir, me parece sorprendente que haya tenido en mis manos un rotulador y una pizarra y no haya pintado una polla en ella. ¿Estaré madurando? Puede ser. Pues bien, ahora que ya sabemos cómo funciona todo esto... Vamos a darle caza a esos hijos de... Igual... Igual todavía me queda. Va a madurar, digo. Los Crisdollars es con la moneda que tú vas a reservar en Crufero. ¿Crees que es un buen trato si tú a mí me das 100 dólares y yo a ti te doy 200? Obvio. Vale, amigo, te corrijo, ¿ok? ¿Crees que es un buen trato si yo te doy 100 dólares y tú me das dinero imaginario? Obvio. Obvio. Me encanta su obvio, tengo que decirlo. Su obvio es acojonante. Creo que era difícil, pero es el obvio menos creíble de la historia. Hola, muy buenas. Estamos aquí hoy con Mar Nogués. Le vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Marc, ¿tú crees que el holocausto fue una mentira? Obvio. ¿Piensas que el agua deshidrata? Obvio. ¿Era Francisco Franco un líder justo? Obvio. ¿Es probable que los gatos de Peluchín Entertainment y Reset se lo merecían? Obvio. ¿Es posible que Charles Manson no estuviese loco y que los locos seamos nosotros? Obvio. Durísimas declaraciones. Muchísima gente se pasa toda la vida diciendo yo iré, yo iré, yo iré. Luego miras el calendario y yo iré no está. Solo hay números del 1 al 31, del 30 o del 28, ¿verdad? Muchachito confuso descubre cómo funciona un calendario. Aquí nuestro amigo Marc Nogués nos explica que en los calendarios solo hay números del 1 al 31 o del 1 al 30. Pero que en ningún lado pone yo iré, yo iré, yo iré. Por eso te tienes que unir a mi estafa piramidal, porque entonces los calendarios, tus calendarios cambiarán. Y en vez de números pondrá yo iré. ¿Qué día soy? No lo sé, solo sé que yo iré. Vamos con otro vídeo, este concretamente me encanta y es que una de las cabezas visibles de Increases y Just Movement intenta convencerte de que no pasa nada si fracasas dentro de la empresa. Obviamente está mintiendo. ¿Qué es fracasar en Increases? Toda la verdad. Lo peor que te puede pasar es que simplemente nadie te haga caso porque no tienes liderazgo, porque no tienes influencia, porque nadie te hace caso, porque no tienes lista de contactos, porque es un momento en tu vida que no tienes amigos. Si nadie te hace caso vas a tener que pagar una depresión mensual de solo 100 dólares. Según este señor, si no llegas a las 5 personas necesarias para que no te cobren la cuota mensual es porque no tienes amigos. Toda esta gente suele utilizar discursos como este, discursos agresivos, discursos que van a hacer daño. Para que tú digas, oh Dios mío, soy un fracasado, tienes razón, no tengo amigos. Espérate, sí que tengo amigos, voy a meterlos dentro de esta presunta estafa piramidal, justo lo que haría un buen amigo. Hay que ser hijo de puta. Lo de caer yo en un sistema piramidal, vale, pero incitarme a que además incluya a mis amigos en él, nos huele, nos huele como un poco a cerdo. Todo el vídeo está grabado dentro de un Porsche, que dudo que sea suyo. Por cierto pone Porsche Panamera. Durante el vídeo va haciendo planos también del exterior del coche, cosa que no entiendo para qué, no entiendo qué aporta la temática del vídeo. Y después de lo que acabáis de ver ya no vuelve a tocar más el tema principal del vídeo, que es qué pasa si fracasas en la compañía, que te arruinas. Tan solo intenta adorarte la píldora y enseñarte cuánto dinero puedes ganar si te unes a ellos. No sé si ganando 1.500 dólares al mes, no sé si ganando 4.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, lo que sea. Pero lo que sí sé es que de los 3 a los 18 has estudiado 15 años, has comprado muchos libros, has escuchado a muchos profesores. En resumen, has estado 15 años yendo a la escuela y la escuela no te ha dado dinero. Es por eso que debes venir conmigo a mi presunta estafa piramidal. Y a día de hoy estás ganando un ingreso promedio, que no es que sea peor, sino simplemente esto es mejor. Que no es que sea peor, sino simplemente esto es mejor. Que no es que sea peor, sino simplemente esto es mejor. Que no es que sea peor, sino simplemente esto es mejor. ¿Qué? Vamos a ver, ¿no se supone que si A es mayor que B, B es menor que A? ¿Tú tienes los cojones de decir que estar 15 años en la escuela no da los mismos beneficios que estar en increases? Pues qué quieres que te diga, amigo, pero a mí el no parecer un p***o retrasado mental me parece un beneficio de p***a madre. He estado por el Mediterráneo, he estado por Islas Griegas, he estado por el Báltico. Ya no sé ni dónde voy a estar. En el 2020 me voy a Dubái. Luego el colega empieza a chulear de todos los sitios del mundo en los que ha estado, pero nada de explicar qué significa realmente fracasar en la empresa. Vuelvo a repetir, que te arruinas. Y me he tomado el tiempo de hacer este vídeo, que está muy bien editado, para que tú lo veas. ¿Bien editado? ¿Qué tiene de bien editado este vídeo? ¿Que le has puesto dos franjas negras? ¿Que has hecho cuatro cortes? Dame un segundo que te lo arreglo. Estás viendo en pantalla en los últimos 38 meses que llevo... Ahora sí, ahora está de p***a madre. Dale a like, no quiero ver dislikes, quiero ver likes. ¡Ay, el nene no quiere dislikes! ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, se me fue el dedo! Este señor, por llamarlo de alguna manera, directamente tiene otro vídeo donde te dice que dejes la universidad. Que la universidad no te va a dar tantos beneficios como unirte a Incruises. Y lo mejor de todo es que tiene los cojonazos de grabarlo delante de su propia facultad. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Jorge Torres con mucha energía desde la Facultad de Economía Universidad de Valencia, donde estudié mi carrera universitaria. ¡Hola amigos! ¡Soy yo, Jorge Torres! Sí, ya sé que he hecho esta broma un montón de veces, pero es que no me canso. Lo siento, me encanta. Jaja, cojones. La gente se reía de mí por hacer vídeos en YouTube. Y a día de hoy te puedo firmar en un papel que nadie viaja lo que yo viajo, nadie gana lo que yo gano, nadie ha estado en la cantidad de países que yo he estado, 40 en los últimos 38 meses, y nadie está ganando 12.000 dólares a la semana. Creo que ni su editor lo toma en serio. ¿Habéis visto ese zoom? Y nadie está ganando 12.000 dólares a la semana. Ese zoom que le mete en la cara totalmente sincronizado a la vez que este señor dice una barbaridad. ¿Y lo que ha dicho qué? ¿Eh? Pido disculpas por haber adelantado, ¿vale? Porque voy a matar un meme, pero tengo que hacerlo. Lo siento. Cuando iba a la universidad y hacía vídeos, todo el mundo se reía de mí. Ahora soy el único que viaja por el mundo y gana miles de euros a la semana. ¿Quién se reía ahora, eh? ¿Quién se reía ahora? Jaja, mira al tonto de Jorgito que ha caído en una estafa piramidal y la defiende con uñas y dientes. Y la cosa no se queda ahí. Ojo a la perla que suelta. Te compara directamente el no poder pedir el dinero de vuelta a Incruises cuando te sales de la empresa a no poder pedir la matrícula de vuelta cuando no terminas la carrera universitaria. Como comediante, 10 de 10. Como emprendedor y modelo a seguir, dejas bastante que desear, Jorgito. Porque en la universidad, si no te gusta y no consigues lo que te han vendido, no puedes pedir el dinero de vuelta. Eso lo sabías, la universidad es de las pocas... ¿Habéis visto esos memes? Confirmado. Su editor no lo toma en serio. Su editor le toma el pelo. El primer meme, el primer gif, significa literalmente ¿Qué está diciendo este pedazo de esos... No puedes pedir el dinero de vuelta. Eso lo sabías, la universidad es de... Y el segundo, es irónico a más no poder. En plan, eres un... Muy fan también del final del vídeo donde sus amigos alaban la sarta de gilipolleces que acaba de decir. Chao, chao. ¿Bien? Grande. Brutal. Vámonos. ¿Bien? Grande. Brutal. Vámonos. Vámonos de este sitio no vaya a ser que aprenda algo. ¿Verdad, Jorgito? Vaya por Dios, se me ha vuelto a ir el dedo. Otra cosa que tienen en común los cabecillas de Jess Movement e Increases es que se creen sus propias mentiras. Realmente se creen todo lo que dicen, se creen unos triunfadores y eso les hace tener el ego por las nubes. Por ejemplo, este vídeo de uno de ellos. Hola, Agustín del pasado. He venido a darte unos cuantos consejos. Es un vídeo para decirse a sí mismo que pese a todas las adversidades que se ha encontrado, ahora es un triunfador y que está ayudando a mucha más gente a triunfar. Ayudando. No hace falta que me lo agradezcas, ¿vale, Agustín? Pero te he hecho una miniatura. No, no me lo agradezcas, de verdad. Lo hago por ayudarte. Lo hago por ayudarte como tú has ayudado a toda esa gente que has unido a tu empresa de dudosa moralidad. Aquí la tienes. Para ti. Úsala. Eso sí, no te atragantes con tu polla, ¿vale? En este vídeo podemos ver una cosa muy interesante que además es uno de los grandes pilares de este tipo de empresa. Las charlas. Las charlas donde le lavan el cerebro a la gente. Además de dar la turra en redes sociales, esta gente organiza charlas. Charlas a las que acuden cientos de personas donde intentan venderte la moto. Normalmente estas charlas se dan en hoteles, pero también podemos observar en este vídeo que han llegado a darse en colegios. A niños. Sinceramente no sé qué dirán en estas charlas, aparte de prometerte una vida de ensueño. Pero si van con el discurso de que estudiar no merece la pena si lo comparas con unirse a su empresa de marketing multinivel, estamos jodidos. Y si por casualidad tú te niegas a caer en su trampa, la culpa es tuya. En su discurso te van a hacer de menos. Que no te unes a nuestra compañía. Eso es porque eres un fracasado. Porque tienes miedo de triunfar. ¡Miedo! Entonces, ¿por qué te pones tú la excusa? ¿Por qué aceptas tú la excusa? Te lo diré claramente. Porque tienes miedo. Como ya dije antes, tienen un discurso muy agresivo. Intentan tocar algo dentro de ti. Intentan hacer que te sientas como un fracasado. Que no eres como ellos. Entonces no mereces la pena. Únete a nuestra empresa. Sé uno de nosotros y vive como tienes que vivir. Sinceramente que una persona así que se aprovecha de los demás de esta forma tache de fracasados a otros me parece vomitivo. Algunos incluso ya no son agresivos en su discurso, sino también en la forma de comunicar. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amigo Toño. Pero sobre todo, que haga todo. Y que haga lo imposible. Por llegar a conseguir todo lo que él quiere. Todavía se puede caer más bajo. Actualmente toda esta gente está aprovechando la crisis del COVID para reclutar a más gente. Y no solo a escondidas, como han hecho con mis suscriptores que han perdido sus trabajos, no. Directamente, venga, te subo un vídeo diciéndote que ahora es el mejor momento para sumarte a una empresa como esta. Si hace un mes nos llegan a decir que iba a aparecer un virus que asolaría el mundo, nadie se lo hubiera creído. Un chiquilla triste, un tono y un discurso, si os fijáis, mucho menos agresivo que el que hemos visto en otros vídeos. Efectivamente, huele a cerdo. En estos días han llegado incluso a reclutar menores de edad, aprovechando que pasan más tiempo en casa y que están expuestos a este tipo de cosas. Todo esto mediante la filial, la cara joven de Incruises, que es Jess Movement. Los jefes o cabecillas de esta filial, de esta cara joven de Incruises, son precisamente las personas que acabamos de ver en los anteriores vídeos. Y el presunto objetivo de esta filial, como ya he dicho, es captar a menores de edad para que cuando cumplan la mayoría se unan a la empresa principal. Ya que supuestamente y según la normativa de Incruises no puedes entrar en la empresa hasta que tengas los 18. En la descripción os dejo un hilo donde podéis consultar todo esto de una forma mucho más detenida. En fin, y hasta aquí este CSI. Muchos os estaréis preguntando que por qué he utilizado tan poco las gafas. Porque quiero que estos hijos de p*** me miren a los ojos. Quiero que estos hijos de p*** tengan claro que con mi gente no. No, en serio, es muy sucio lo de ir a contactar a unos currículums de gente que ha perdido su trabajo por culpa de esta movida. Me parece súper cerdo. Así que mírame, mírame hijo de p***. Tú, que trabajas para Incruises, que eres uno de estos cerdos y que sé que estás viendo este vídeo. Me das vergüenza. Lo dicho, hasta aquí este CSI. Sé que os debo un CSI espinacas, pero es que en esta situación no quiero grabarlo todavía. Quiero que sea un vídeo muy especial. Necesito visitar ciertas localizaciones para grabarlo. Necesito que en ese vídeo salgan ciertas personas. Y ahora mismo con la cuarentena no se puede. Aún así os invito a que machaquéis el botón de like y compartáis este vídeo con el máximo de gente posible para que se enteren cómo funcionan estas empresas y no caigan en ellas en un futuro. Eso es todo. Nos vemos.